Hoy es 24 de mayo del 2013, son las 11.56. Don Roberto Ocaña nos ha dado el honor de entrevistarlo hoy. Don Roberto es el dueño del taller de hojaleatería y pintura Ocaña, el más antiguo y prestigiado de la ciudad de Chetumal, en el santuario del Manatí, Bahía del mismo nombre, Bahía de Chetumal. Muy buenos días, don Roberto. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. Gracias por la entrevista. Este video va a incorporarse a la serie sobre creatividad e inventiva. Estaba viendo que en este momento usted estaba inspeccionando, porque lo va a usar en muy poco rato, esta herramienta, que es vital para su trabajo. Usted me comentaba que esta herramienta es una de las muchas que usted mismo ha desarrollado, diseñado y construido, ¿así es? Así es. ¿Cómo se llama esta herramienta? Es una L para enderezar chasis y compactos, y para dejarlo en la medida que el vehículo pueda dejar las medidas que pida el mismo vehículo. Ah, de manera que, por ejemplo, en un vehículo que tenga el chasis chueco o roto, esta es herramienta vital para eso. Exactamente. ¿Y qué fue la... por qué lo construyó usted? ¿Por qué no lo adquirió en el mercado? Por... porque te venden... bueno, en estas... en este tipo de herramienta no lo venden. No lo venden, y sí lo venden, pero se llama... es un banco. Es un banco para enderezar chasis y ese banco tiene un costo como de 200 mil pesos. Entonces, para esa cantidad, pues, no se agarra de la noche a la mañana. Bueno, ahora sí que hay que poner a trabajar la mente para... 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 para poder, ¿cómo se llama?, diseñar el tipo de herramienta que se necesita. ¿Cómo es que usted llegó a ser una persona así de creativa? Creativa en su negocio, creativa en las herramientas, creativa en el trato con los clientes. ¿Cómo es que usted llegó a ser así? La experiencia hace todo. La experiencia y los años que llevas trabajando, eso es lo que te hace ser... este... tener aquella paciencia y, pues, tratar a la persona como se lo merece. Y, pues, lógico, si te trae un... un trabajo, pues, hacerlo lo mejor que se pueda para que la... el... el mismo cliente se vaya a satisfacer. Usted nos decía hace unos segundos que lo más importante es poner a trabajar la mente para resolver un problema. ¿Cómo lo logra usted? ¿Cuál es su secreto? ¿Qué recomendaría a los demás? Bueno, el secreto... el secreto de mi manera de pensar es de que desde temprana edad uno se acostumbra, se acostumbra a poner a trabajar la mente y lo más principal de cualquier persona no ser conformista. No ser conformista de tener un solo trabajo, de tener una sola cosa, de tener un... un salario chiquitito, sino buscar la manera como subir escalones por escalones y ahí la mente se va desarrollando. Pues, muy bien, yo le aseguro, porque además yo mismo tengo el privilegio de ser su cliente desde hace 13 años, el Jeep CJ7, que está en una serie de Deportes del Manatí, está como parte de los vehículos que usamos para la nueva empresa que vamos a lanzar el 4 de marzo, Deportes del Manatí. Usted lo restauró de Peapa. Por ahí me enseñaba usted una foto de esa época, del año 2000, en que el Jeep está fuera de su chasis, está en el aire, está la carrocería, porque usted la tuvo que desmontar totalmente para hacer una restauración integral. No parchecito, sino totalmente restaurado. Sí, recuerda usted el Jeep, ¿verdad? Sí, son vehículos que se empiezan desde cero. Desde cero. Desde cero, digo yo, por ejemplo, ahí tengo ese chasis, que se trae el puro chasis, se trae el puro chasis y se empieza a armar. Ah, correcto. Muy bien, sí, sí. Se empieza a armar motor, distensión. Mire, usted puede ver, acá no tiene nada. Luego se empieza a armar tanque, todo lo que lleva. Este va a ser un camión, maestro. Es este vehículo. Ah, correcto. Es este. Está tan dañado que hubo que cambiar el chasis completamente. Hacerlo de nuevo. Es reconstruirlo integralmente. Exactamente. Más o menos lo que hizo con un Jeep. Exacto. Y lo dejó jalando, hasta la fecha está de maravilla. Entonces, son, le repito, son experiencias de que uno va obteniendo. Y, pues, sigue, eso es lo que es. Pues, muchas gracias, don Roberto, por esta interesantísima entrevista, que es muy útil para la sociedad de Chacomaleña y Quitanorense. Y ojalá que en el futuro nos siga dando la oportunidad de tener, de contar con su sapiencia y su experiencia. Muchísimas gracias, don Roberto. No, pues, el gusto es mío y, pues, si quisiera, pues, que con el tiempo nos sigan visitando, como amigos o como clientes. Como no. Estamos para servir. Como ambos. Como ambos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.